Michael Pence nació en Columbus, Indiana, el 7 de junio de 1959, uno de los seis hijos de Edward y Nancy Pence. El futuro vicepresidente vio a su madre y a su padre construir una familia, un negocio y un buen nombre. Con el ejemplo de sus padres, comenzó un exitoso negocio de tiendas en su pequeña ciudad de Indiana. Asistió al Hanover College, obteniendo una licenciatura en historia en 1981. Más tarde, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana, donde conoció a su actual esposa y segunda dama de la nación, Karen Pence. Después de graduarse, el vicepresidente ejerció la abogacía, dirigió la Indiana Police Review Foundation y comenzó a presentar The Mike Pence Show, un programa de radio de entrevistas y un programa semanal de asuntos públicos de la televisión en Indiana. En el año 2000, lanzó una exitosa campaña para un escaño en el Congreso, entrando en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a la edad de 40 años. Fue reelegido cinco veces. Se estableció como un defensor del gobierno limitado, la responsabilidad fiscal, el desarrollo económico, las oportunidades educativas y la constitución de los Estados Unidos. En el año 2013, el vicepresidente dejó Washington para convertirse en gobernador de Indiana. A su administración llevó la misma filosofía limitada del gobierno y los bajos impuestos. Como gobernador, promulgó el mayor recorte de impuestos sobre la renta en la historia de Indiana, reduciendo las tasas individuales del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad personal de las empresas y el impuesto sobre la renta de las empresas con el fin de fortalecer la ventaja competitiva del Estado y atraer nuevas inversiones y empleos bien pagados. Debido a su incesante enfoque en los empleos, la tasa de desempleo del Estado cayó a la mitad durante sus cuatro años en el cargo. El historial de experiencia legislativa y ejecutiva de Mike Pence y sus fuertes valores familiares llevó al presidente Trump a seleccionarlo como su compañero de fórmula en julio del año 2016. El pueblo estadounidense eligió al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence el 8 de noviembre de 2016. Ambos juraron sus cargos el 20 de enero de 2017. El vicepresidente Pence también acompaña al presidente Trump en la boleta que busca nuevamente la victoria en las elecciones del próximo noviembre. Para Televisión Martí, Alfredo Jacomino.